Bueno amigos del blog, como veis no nos queda tiempo para nada. Aquí la amiga Lucía y el amigo Jorge me tienen absorbido mi tiempo. Estamos aquí grabando esto para felicitaros a todos la Navidad, que ojalá todos vuestros deseos se cumplan. Lucía, diles algo. Hola amigos del blog, que os traigan muchas cosas, los reyes magos y papá Noel. Yo os digo lo mismo y que todos los enfermos que estáis ahí, que os curéis pronto y que os paséis muy bien con lo de la noche vieja y eso, y lo de las campanadas y lo de las uvas. Adiós. Adiós, bueno, les cantamos un villancico. Vale. Venga. One, two, three. El arroz fue un reno que tenía la nariz, roja como la rana y de un brillo sin culas. Todos sus compañeros se reñan sin palas y nuestro buen amigo, sol es triste y se quedó. ¡Feliz Navidad! Adiós. Adiós.